He visto de frente muy cerca el fracaso rodeando mis pasos He visto como las derrotas quieren detenerme pero no es un caso La soledad yo la he visto, el desprecio yo la he visto He visto de frente muy cerca el fracaso rodeando mis pasos He visto como las derrotas quieren detenerme pero no es un caso La soledad yo la he visto, el desprecio yo la he visto He visto negatividad, he visto panas que vienen y van He visto amor disfrazado de maldad, he visto el prosperado que el codo da He visto tantas cosas que es verdad, no se ni como caben en mi capacidad Pero tengo algo que llena el vacío, es el camino a la eternidad Así que cuando caiga no desmaye, él nos dirige dentro de este valle He visto panas tranquilos brother, lamentablemente morir en la calle Ese es el detalle, que si estamos aquí no fue por suerte Por suerte, el que me llamo bien quiere verte He visto de frente muy cerca el fracaso rodeando mis pasos He visto como las derrotas quieren detenerme pero no es un caso La soledad yo la he visto, el desprecio yo la he visto Esas cosas las he visto, antes que viviera en Cristo He visto de frente muy cerca el fracaso rodeando mis pasos He visto como las derrotas quieren detenerme pero no es un caso La soledad yo la he visto, el desprecio yo la he visto Esas cosas las he visto, antes que viviera en Cristo Las he visto y las sigo viendo a diario No cambio esto ni aunque me cambie el salario Aquí nadie me obligó, esto fue voluntario Porque no deje vivir en Cristo es más necesario Antes que viviera para él yo las pasé Tuve muy de cerca las casas, muchas veces fracasé Me caí, me levanté otra vez Pero las caídas me enseñaron, me perfeccioné Y en este mundo de tinieblas camino porque no temo Quiero navegar así que pásenme en el remo Momento dado anduve perdido como Nemo Y ahora paso por el fuego y no me quemo Yo no camino por lo que veo, camino por fe y es lo que creo Todos sus trucos yo se los leo, ya me me caerí y no aguantan el riveo Que prueben un poco de este y en eso le insisto No le llamo en religión, su nombre es Jesucristo He visto de frente muy cerca el fracaso rodeando mis pasos He visto como las derrotas quieren detenerme pero no hago caso La soledad yo la he visto, el desprecio yo la he visto Esas cosas las he visto, antes que viviera en Cristo Así que tenga cuidado de su manera de vivir, no iba como los neces sino como los sabios Aprovechando el máximo cada momento oportuno Porque los días son malos Aprovechando el 515 Sensei Way Studio Chalón Hehehe Hehehe Gracias por ver el video